Nada, solo entendí que dijo karma, de ahí no le entendí nada. Vaya, les cuento que... ¿Los cuenta de qué? Viene una gran tormenta y... Sí, la esperamos. ¿Las esperamos aquí? ¿Salimos acá o salimos acá? No, acá. Acá. Ok. ¿Y aquí por no se puede? Sí, hay pasajes también de salida, pero es más empinada, así la grada. Lo que pasa es que tal vez encontramos niños por aquí y repartimos. Vaya. Solo niñas. Vaya, hasta mañana no nos dejan salir. Pásale, pásale. Allá arriba hace negocio con... Ah, pues sí, ya me acordé. Ajá, sí, es que le he contado. Sí, le dio a Rita cómo la contó, porque usted dijo que le había dicho eso. Ajá. Que le contaba la misma historia y que usted le dijo que mejor hasta que estuviera. Ay, mire mi casa. Allá arriba hay tres cuartos, aunque no lo creo, chiquitilla la pausada, pero hay tres habitaciones. ¿Dónde está la carpa blanca? Ajá, ese es un corredor que el de al fondo es un cuarto y ahí donde está la carpa hay dos cuartos más. Y este que era el corredor nomás. No sé, mi mamá vendió la casa, no sé quién va a vivir ahora. Hay minas. Hay minas. La otra que se interrumpió, no era de aquí, ¿verdad? ¿Cuál? De Lucho. Ah, no, ese no, es de bachillerato ya. Pero vivía en dónde? Ah, ella vivía ya por Sacacoyo. ¿Y por qué se movieron a los hombres de aquí para ese lado? No, es que yo estudiaba en Sacatecla. ¿Y la rica de la patina ahí? Aquí vivía yo todavía. ¿Y tú estás solo? ¿Ya vivís? Sí. No, yo vivía aquí, pero ella la conocía ya, donde estudiaba bachillerato yo. Ah, no. O sea que en general, prácticamente así de novia, así de... Solo dos tuve, tres con la bachillerato. Como tres nomás. Mira, ahí Jansi. Ajá. Que fue la mera mera. Exacto. Hola. Pase, pase, pase. ¿Qué es tu hija? ¿Ah? Tu hija. Ah, neta, ya sos abuelo pues. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? Abuelo ya. Papá, ahí está el otro hijo. Ah, está ahí. Yo aquí. Eso. Vamos a chupamela. Vaya, chupamela. Venga, pues. Venga, pues. Y así. Ah, sí. Venga, sí. Venga, sí. Mucho gusto. ¿Y también eso? Ah. ¿Y señal de nieto? Ah, está chiquitillo. Sí, siempre. Ah, está en la muera. Ah, hola. Hola. Ah, está pequeña. Sí, sí. No, gracias a Dios. Bueno, yo no me he tardado. La Emily se ha tardado. Ah, no. No hay esperanza, pero. No hay esperanza, pero. Ajá, me tardé. Ajá. Ajá. ¿Tienes esperanza de crecer? 13. ¿Tienes esperanza de crecer todavía? En cambio vos, por el lado. Ajá, lo 19. Ajá. Ajá, está bien. Ah, podemos saludar a tu mamá. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Vuela, qué tormentón vienes. ¿Y estos pasajes? Ajá, los pasajes son. Aquí, aquí, ya van a preguntar a la chava del diálogo. Sí, arriba estamos. ¿Arriba estamos? Ah, ok. Viene un gran chaparroso de agua. O sea, de poner la gente ahorita a la que sufre de eso. Ajá. Sí, se pone preocupado. Qué chiquito veo. Vuelan, vuela. Aquí ya van a ver ahí. Aquí le dicen que vaya ligero para los comunales. Y a tu mamá, miren la garrapata que andaba. Uy, la. Yo la andaba. Ay, chipe, que es ella. Como es toda garrapatosa la Jessica. A ver, ella no es mucha chava. Ven, que se ve más cariérramatosa. Qué chiva. ¿Y ahora para dónde? Ella pasa allá la calle principal, ve. ¿Y ahora? Y ahora para arriba otra vez. ¿Dónde se vinieron? Ajá. ¿Para arriba? ¿Dónde era, cabrón? No me acuerdo. Para allá. Para allá, buscando para la mate. La verdad es que yo. Ah, comprar ríguas. Ajá. Ajá. No, yo digo ríguas. ¿Qué? Ah, pero son nuevadas. ¿Qué son? Allá arriba son nevadas. Ajá, y arriba son nuevadas. No, pero no hay ya. ¿Cuánto valen las ríguas? ¿Qué ríguas? 50. Yo ando, monedas. Yo también ando, pero aquí. Yo ando un montón. ¿Por eso? Ah, vaya, vaya, gracias. Están crudas toda vez. ¿Qué pasa? ¿Cuánto valen las ríguas usted? A $1 para vos. A $1. Cuidado, ¿quién es el carro? A todo. A tu. A todo. Pásale. ¿Qué es? Arro de leche. Qué rico. Arro de leche. Ahí viene. Ahí viene. Una señora. Ah, lo de la guerra. Mire, le voy a comentar ya. Vaya, mire. Aquí, detrás de esta casa, pero al otro lado de la calle está el Estado Mayor. ¿Y cómo estamos a la mitad, don Johnny? No, está bien así. Entonces, cuando era el tiempo de la guerra, ahí por donde está ese palo, ahí, pusieron unos coches bombas. Coches bombas es que a unos carros viejos venían, les dejaban una bomba, ellos se iban. Gracias. Ellos se iban, los guerrilleros se iban y dejaban la... ¿No? Allá viene el agua, viene el agua, viene el agua. Sí, ahí viene. Mira, querido, ¿cómo suena? Qué agua. Entonces, dejaban el carro ahí, y ahí explotaba. ¡Bum! Los carros explotaban por las bombas. Y nosotros, nosotros mirábamos todo eso, lo escuchábamos. Le vendo dulce, niño, le vendo dulce. Va a querer, va a querer. Va a querer. Sí, la cama. Sí, la concha arriba. No hayan determinado. Sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿usted se acuerda de eso, de verdad? Sí, acá estamos en su casa. Los camiones bombas. ¿Usted se acuerda cuando ponían el coche bombas ahí en la entrada, de verdad? Ajá. Y explotaban, y quedaba gente sin pies ahí. Ah, yo hasta los ponía. De piñata, ¿no? Ajá. Los colgaban. Sí. Les pegaban así. ¿Y cuándo? Explotaban dentro de los carros. Ajá. Ah, cuesta. Es que los carros lo colgaban. Sí. Y en el tiempo de la ofensiva también, en la madrugada, se escuchaban las balas que cayó. En las casas de nosotros, aquí abajo. Bueno, que vivíamos aquí abajo. Debajo de la cama, nos metíamos. ¿Sabes lo que es? Y caían en las paredes de las casas. Allí se escuchaban, le pegaban. ¿Sabes lo que sí me contó una vez mi tía? Que ponían los colchones en las paredes. También. Y ellos se escuchaban así. Y estas casas, en estas casas así, me recuerdan como a la película de Nacinca. Pero que la ofensiva como casitas así. No la ofenda que es mi casa, ¿ok? No, es que no hablo de eso. Ok. Mamá, compre unas casitas así. Eso. Yo soy una de Voces Inocentes, me acuerdo. Ajá. Ah, película. Mirando, sino que es como palabra inocente. ¿Desde dónde? Por favor, no hagas bulla. Sí. Gracias. No salía al bolsillo, Daniel, de la casa. No salía a la macota. Compre, niña, no solo agarre, compre, compre. Yo ando, pero no puedo agarrarlo por el teléfono. Venga, venga, para acá. Eso, gracias, don Johnny. Mira, aquí sobran manos. ¿Qué pasó, chiquistriqui? Puro pollo mojado. No, mire, es pura pijulla mojada, se ve. Eso, gracias, don Johnny. Echa para acá. Mire, vamos a comprarlo, ¿sí? Eso. ¿Tú quieres? No, rey. De verdad. Yo ese, yo ese, ese. De ella, díganle para que vaya a sacar la cuenta. Tenga, pues, tenga. Yo voy a elegir. No, no, ahí tengo. Ok. Yo quiero irse. Ah, haga la cuenta. Mira, ahí está. Aquí está grabado todos los videos que está grabando. Ay, de marido. ¿Ya vio cuánto, verdad? Son cinco. Háganme cuenta. No puedes, estoy con la cámara. Una de coco. No Johnny, una de coco. Una de coco. La mascota. La mascota hablaron. ¿Cuántas más? Conce, usted lleva uno, dos, tres. Yo llevo uno. Tenga leche. Gracias. Vaya. Suela, si hay de todo. Está muriendo un taxi. Vengan a la cuenta. ¿Qué? Ya, ya tiene, ya tiene. ¿Usted lo va adentro? Ya tiene la cuenta ahí. No, 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 no. No, no, no. Ay, cama. No, chúbase. Tú vas a irnos pierdes. Me mojé las patas. Ya, a ver. Muela. Dale. Bótalo, bótalo, bótalo. ¿Qué? No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, cama. Es que le va a caer eso encima a la señora. Ahora. Entonces, eso viene todo. ¿Qué? Es por ley que eso tenía que pasar. ¿Qué hace? Y si lo tiene así, ¿por qué hace? ¿Qué tiene? Y ya no me va a mi tomar. Entonces, no era el momento que lo votaron. Ah? ¿No era bueno? No. Es que vos, Franklin. No, 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 no. No, 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 no. Franklin, vos, todo es tu culpa, Franklin. Yo, no, 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 no. Porque no, 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 no. A ver a la gente ahí. ¿Cómo? Sí. Y nos está dando donde pasar el agua de ella y ustedes le van a botar la venta. Este bicho. Hay un coche, hombre. A ver a la gente me la trae. ¡Ah! ¿Qué espera de mí? ¿Y quién me lo abre? ¿Abrimos? No, a ver. ¡Ah! ¡Cama! ¿Y se acuerde usted de mí? ¡Cama! ¡Cama! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cama! Te vas a derretir. Ve, ve que es necesario, cama. ¡Va, qué es! Ve que es necesario. ¡Bajen el palo! ¡Bajen el palo! ¡Bajen el palo! ¡Bajen el palo! Ahí me la trae. ¡Bajalo! ¡Bajalo, para abajo! ¿Te juro? Para abajo. ¡Aquí, pifé, 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 pifé. Le cae todo. ¡Pero! ¡Ay, Dios! ¡Tenga, cama, tenga, cama! ¡No, ya estoy, ya estuvo! ¡Tóquelo! ¡Aman, ven! ¡Aman, ven! ¡Bajen el palo! ¡Bajen el palo! ¡Bajen está cayendo! ¡Me importa que yo me moje! ¡Ay, no hagan esto! ¡Ay, muchas! No sé por qué estas colones hacen los panes más ricos, los arroz y leche más ricos, los dulces más ricos. Es porque usted se acostumbró a su sabor de leche. ¡Ay, yo creo que por eso soy bien gustoso! Porque como aquí, aquí, aquí donde se prueba lo mejor es comida, entonces yo desde hoy que, pues sí, cuando a mí me dan algo, lo comparo con estos sabores y digo si está bueno o no está bueno. ¡Ajá! ¡Próbalo! ¡Ve, tenga, va! Este es arroz en leche. Arroz en leche, vas a ver la diferencia. ¿Cuánto le debemos? Sí. ¿Tiene que agregar un poquito más? ¿Qué tal? ¿Un poquito más? ¡Tengo que probarlo! ¡Tengo que probarlo! ¡Tengo que probarlo! ¡Qué buena! ¡Qué bueno está! ¿Ustedes son los metidos paradenses que van a probar todas? Igual que el pan dulce, el que probamos, riquísimo. Es cierto, eso sí me gustó más la dona. ¡Tengo una señora pan dulce en esta esquina! ¡Qué diablo, peces! ¡No, mi hijita! ¡Uy, uy, cuidado ahí! ¡No, la sabio! ¡Dale! ¡Ve, tengo que de Santa Zeca, está ahí en el pago! ¡Pago, peces, y vamos allá arriba! ¡Ya no! ¡Ya no quemo! ¡Desante deca, la verdad! ¡Ay! ¡Mi piel! ¡De 12 a 14! ¡De 12 a 14!